¡SAN FRANCISCO! ¡SUSCRIBIRSE AL CANAL! ¡SUSCRIBIRSE AL CANAL! ¡SUSCRIBIRSE AL CANAL! La falta de titulares, un playbook sin mucho que mostrar y enfrentando a segundos y terceros equipos nos da realmente una visión muy limitada de lo que veremos en la temporada regular. Sin embargo hay apuntes que vale la pena destacar, así que vamos a ver positivos y negativos del encuentro. A pesar de números que se podrían considerar malos en un juego normal y más para un mariscal de campo, lo de Troy Lance fue como debut bueno a secas. Cinco pases completos de 14 intentos y un touchdown, en 29 snaps y 8 drives. A pesar de irse 3 y fuera en su primer drive, después de sustituir a Jimmy G, conectó en su segundo pase con Trent Shurfield para un touchdown de 80 yardas que nos hizo vibrar en serio. Después todo tomó el rumbo esperado, con pases buenos, algunos no tanto y algunas deficiencias en sus lecturas, tirando a dobles coberturas que afortunadamente no terminaron en intercepciones. Otros más se los tiraron de las manos y en algún otro falló la precisión, pero siempre se mantuvo en la bolsa. Nunca se volvió loco y tomó decisiones correctas, al comerse el balón ante la presión que ejerció Kansas City con muchos paquetes de cargas y una línea ofensiva de San Francisco inexistente. El primer juego de Lance nos mostró a un chico que tiene que madurar y aprender mucho más dentro del terreno de juego, pero con el talento y la disciplina necesarios para hacerlo. Lance es un coreback con mucho potencial, que bien llevado asoma a ser la respuesta que Shanahan ha buscado por años. Ya lo dije en el podcast y lo repito, Talanoa Ofanga se llevó la noche para un servidor del lado de los gambusinos. El safety proveniente de los troyanos mostró por qué podría ser de impacto inmediato. Recorrió todo el campo, todo el tiempo, descifrando las jugadas con instinto y velocidad. McKinnon lo tuvo pegado todo el tiempo y muy poco pudo hacer. Falló alguna que otra tacleada, pero nada más. Terminó con cuatro tacleadas y alguna más en equipos especiales. Ante las lesiones de Tony Jefferson y Jacuiz Kittar, no me sorprendería haberlo involucrado más al inicio de la temporada dentro de la defensiva y no solo en equipos especiales. Lo de Ofanga es muy parecido a lo de Lance. El hombre tiene talento, pero tendrá que ir entendiendo poco a poco el nivel de la NFL. Jugar en esta defensa requiere más que talento, pues no es lo mismo enfrentar ofensivas suplentes que titulares. Pero Ofanga apunta algo muy, pero muy bueno para los 49ers. Otros que destacaron fueron ya Michael Gasty, corriendo para 63 yardas en 10 acarreos. Trent Sherfield con esa anotación de 80 yardas a pase de Troy Lance. El linebacker James Burgess con cinco tacleadas y una captura. El linebacker Justin Hillard con ocho tacleadas que lo volvió el líder tacleador del encuentro. El esquinero de Modre Lenoir con tres tacleadas y una intercepción. Así como el lineero defensivo Alex Barrett con dos tacleadas, una captura. Y el receptor Isimba Webster con dos buenos de regresos de patada y un acarreo de 34 yardas. Joan Jennings mostró que puede pelear un spot como receptor en este partido con un par de pases y buenas yardas después de la recepción. La lesión de Aaron Banks, así como su pobre desempeño durante el partido, es preocupante porque podría ser señal de un pick desperdiciado en el pasado draft. Y más aún cuando es en una posición donde ha adolecido el equipo en los últimos años. Para colmo de malas, Bronskill inició el juego y su actuación tampoco fue nada alentadora. La pobre actuación de Troy Sherman dejó mucho que desear. Se habla de un corredor para ganar una o dos yardas, pero Shanahan tiene jugadores de sobra para eso, empezando por Ljuszczyk. Lo que esta ofensiva necesita es un corredor que le dé descanso a Mustard. Y Sherman en este primer partido no pareció ser la respuesta con tan solo 26 yardas y 9 acarreos. Ayuk se encargó de tirar el primer pase en la carrera de Trey Lance y de las manos. Richie James no tuvo regresos de patada buenos y dejó caer un pase de las manos. El señor James sigue desperdiciando oportunidades. Los equipos especiales jugaron particularmente mal. San Francisco no tuvo buenas posiciones para iniciar los drives y se permitieron muchas yardas a Kansas City. Richard Hightower necesitará ajustar esta semana. La actuación de la línea ofensiva en general fue de mediocre a mala, permitiendo 5 capturas de coreback y constante presión a los mariscales de campo. Sería bueno ver en algunos snaps a Alfredo Gutiérrez contra los Chargers. Vamos a ver entonces qué nos presentan los cargadores de Los Ángeles. Los Ángeles Chargers vienen de una temporada donde terminaron en tercer lugar de su división, con récord de 7 ganados y 9 perdidos. Con la novena mejor ofensiva de la liga, gracias al sexto mejor ataque aéreo de la NFL, pero también por ser el 18avo ataque terrestre. Por esta razón, trajeron vía agencia libre al centro de los Packers, Corey Lindsey, el tackle derecho de los Steelers, Matt Fahler, y el ala cerrada de los Saints, Jared Cook. Además, vía draft, se hicieron de uno de los mejores prospectos como lineero ofensivo, con el guardia izquierdo, Rashawn Slater, y el receptor abierto, Josh Palmer. El ala cerrada, Trim McKeeley, el tackle ofensivo, Brendan James, y el corredor, Larry Rondry III. Los cargadores le apuestan a mejorar su ataque este año de la mano de Justin Hebert. Por otra parte, la defensiva terminó como la 10 general, la 18 contra la carrera, pero la 25 contra el pase, por eso trajeron vía draft a Sante Samuel Jr., un esquinero que será de impacto inmediato, al linebacker Chris Rohn II y otro linebacker llamado Nick Neiman. Este año el equipo apostó todo a la ofensiva, veremos si logran balancear su escuadra. En el papel lucen competitivos, pero veremos a sus nuevos baluartes en acción este domingo. Los cargadores vienen de ganarle a los carneros en el primer juego de pretemporada por marcador de 13 a 6 con una actuación defensiva sobresaliente, donde solo le permitieron dos goles de campo a los Rams. Incluso les interceptaron en zona roja. Su corredor novato, Larry Rondry III, tuvo una muy buena actuación con 63 yardas en 8 acarreos. En total, los Chargers corrieron para 112 yardas con anotación del corredor Darius Bradwell. Por aire, su mejor receptor fue el también novato Joshua Palmer, con 6 recepciones y 36 yardas. Chase Daniel y Eston Stick se combinaron para 147 yardas y cero anotaciones como corebacks. El guardia ofensivo Rashawn Slater se vio impresionante en la primera ofensiva de los Chargers, donde movieron el balón 73 yardas y terminó con un gol de campo. Fue la única serie donde participó. De lado gambusino, la derrota acompañó al equipo en el primer encuentro, en donde ya hablamos de los positivos y negativos. Para este encuentro, Shanahan ha declarado que Garoporo jugará todo el primer cuarto, Lance el segundo y Southfield la segunda mitad. Un juego donde esperamos que brillen más nuestros jugadores. Por cierto, los Chargers y los Niners tendrán un par de prácticas conjuntas. Eso ayudará sin duda a tener un juego más apretado y, por ende, a que los novatos puedan aprender más durante estos entrenamientos. Les dejo a los miembros dorados de Canal 49. ¿Quieres que tu nombre aparezca aquí? Únete a los miembros del canal y apoya a Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos al final de esta edición de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y en las redes sociales. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Díganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter, en Instagram y próximamente Twitch. No se olviden de suscribirse al canal y ya saben que está activa la nueva función de miembros del canal en donde pueden tener nuevos beneficios para los que deseen seguir apoyando a este canal. Vamos a apoyar con todo a los Niners este domingo contra los cargadores de Los Ángeles. Esperemos que nos regalen una victoria, pero sobre todo esperemos que nos regalen unas muy buenas actuaciones. Nos vemos en la siguiente, les mando mucha buena vibra a todos, un gran abrazo, cuídense mucho y ya lo saben. ¡Vamos, Niners!